Este programa está patrocinado por Milenium, compañía número uno en seguros de caución. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha recibido este miércoles de manos de miembros de la plataforma 28J, la bandera del arco iris, donde harán el ayuntamiento, en conmemoración del Día del Orgullo Gay, un marco en el que el primer edilis palense ha destacado la recuperación de esta tradición por parte de la capital de Andalucía, que pretende convertir en referente en la igualdad, en la lucha contra la violencia de género y en el apoyo a la diversidad sexual, para contar con una ciudad abierta, moderna y de vanguardia. Uno de los temas del día está siendo la posibilidad, anunciada por el Papa, de tener una fecha fija de la Pascua de Resurrección, para que pueda ser celebrada por todos los cristianos católicos u ortodoxos del mundo el mismo día. La fecha común podría ser el segundo domingo del mes de abril. Este cambio afectaría a buena parte del calendario litúrgico de Sevilla, desde la cuaresma a la festividad del Corpus Christi y, por supuesto, a la Semana Santa, una de las fiestas grandes de Sevilla, con repercusión en las arcas municipales, por la relevancia que tiene este acontecimiento religioso como reclamo turístico. Y de turismo se está hablando a esta hora de la noche en el patio del Cortijo de la Gota de Leche, donde se está celebrando una cena con más de 60 ejecutivos de la cadena Acorde España y Portugal, donde se encuentra Chantal de la Cruz. Sí, muy buenas noches, Elia, a las 9 de la noche, 22 propietarios de los hoteles de Acorde España y de Portugal se daban cita en el Cortijo de la Gota de Leche y el motivo, el encuentro que se organiza por primera vez para hablar sobre los retos y sobre los desafíos que tiene por delante el mundo hotelero y es que Sevilla sigue siendo ciudad puntera en el turismo y en esta primera convención lo recibe precisamente Antonio Moreira Vallejo, presidente de la Fundación Moreira y Vallejo. Y en este sector, como en casi todos los que no tienen que ver con las tecnologías que están más bien pagados, el sueldo más frecuente entre quienes trabajan en España es de 15.500 euros anuales, según la encuesta de estructura salarial divulgada hoy miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, con datos correspondientes a 2013. Este dato es el mismo que en el ejercicio anterior, el del 2012. Y están viendo a un bebito, porque a pesar de que los sueldos son los que son, los nacimientos aumentan por vez primera en cinco años y además la esperanza de vida en España en el momento de nacer es ya de 83 años para las mujeres y de 80 para los varones. Mentira, de 83 años para las mujeres, a ver si lo digo yo bien, para 85 para las mujeres y de 83 años para los hombres. Son los mejores datos registrados desde que la crisis empezó a azotar con fuerza al país. Así que me imagino que anoche en las hogueras de San Juan, donde se quema lo malo y se pide algún deseo, más de uno fantaseo con cambio de jefe o con aumento de sueldo y con tener finalmente un bebé que le apriete por vez primera el dedo y le sonría y entonces lo tendrá atrapado para siempre, como decía el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Quizás no necesiten tantos euros como nuestro tiempo. Y aunque sea irnos a otro extremo y a esta hora de la noche, a las 10 y 5 de este miércoles 24 de junio, queremos apuntar que ha fallecido un niño de 8 años mientras se bañaba en un parque acuático. Se trata del segundo esta semana en unas instalaciones de este tipo en España, dramas humanos que evitaríamos con la cultura de la prevención en pequeños y en los padres. Les apunto que el número de fallecidos por ahogamiento a partir de la última información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística en 2013 como cifras oficiales es de 422 personas. Fueron las que perdieron la vida por ahogamiento, el 80% de ellos eran varones. Una llamada de atención en este periodo estival que estrenamos. Saludos y muy buenas noches. Es miércoles 24 de junio. Saludos a todos los Juanes y Juanas que están celebrando desde anoche, a partir de las 12 de la noche con esa joguera, una festividad tan importante en el sur de España. Este programa será el último de la temporada de la lupa y hemos pensado mucho a qué le íbamos a poner nuestro punto de atención, nuestra mirada. Hay muchos temas de interés en Sevilla, pero nos ha llamado la atención especialmente un dato que hemos conocido y es que se está incrementando en un 13% el número de obesos entre los 25 y los 60 años. Un dato que nos ha llamado poderosamente la atención porque no solamente tiene que ver con los hábitos alimenticios sino también con el estrés y sobre todo con esa cultura del consumo que los medios de comunicación tenemos también mucho que decir en ello. Siempre hemos dicho que en el correo de Andalucía, televisión, en la web y como no también en el papel, hemos querido ser un altavoz de aquellas cosas que incluso nosotros mismos los periodistas, los medios de comunicación estamos haciendo mal y es quizás dar una imagen uniformada del concepto de belleza, especialmente crítica y cruel con la mujer. Hemos querido abordar durante esta noche, durante dos horas, la dictadura de los números. ¿Por qué estábamos tan obsesionados con el dinero que se gana, cuánto se pesa, cuánto se mide, qué edad se tiene, por qué hemos centrado la felicidad y el bienestar integral de una persona en los números y no en la esencia? Para ello vamos a tener una mesa de expertos, pero especialmente hoy tengo el orgullo de poderles decir que está con nosotros en directo y habiendo dejado una cena con amigos, con su mujer, además le pedimos perdón desde aquí al doctor Moisés Rodríguez Abascal, es doctor en medicina y cirugía, miembro de la Sociedad Española de Dietética y de Ciencias de la Alimentación y este es el perfil que ha elaborado nuestra compañera Chantal de la Cruz. Le ven hacer el barrio de Nervio en un martes santo de 1961. Es doctor en medicina, especialista en cirugía y aparato digestivo y tiene el diploma acreditativo en medicina estética y cosmética por el real e ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Cuando era pequeño no sabía que su currículum podría llegar a ser sobresaliente y eso en muchos viajes de autobús hasta el colegio Claret de Heliopolis pensaba que su futuro lo podría haber marcado el rumbo del cine. No obstante, siguiendo los consejos de su padre, estudió medicina y hoy disfruta de un gran prestigio dentro de su profesión. Tras el doctor está el padre de tres hijas, el amante del tenis, del pádel y del golf y de las carreras, una afición que asegura, comparte en casa, viendo por la televisión siempre que tiene tiempo libre. Esta noche nos acompaña para hablar sobre su profesión en una época marcada por el protagonismo exacerbado de la imagen y el afán de la sociedad de tapar todas las imperfecciones. Hoy con nosotros el doctor Moisés Rodríguez Abascal. Doctor, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches y muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo para cerrar esta temporada. Bueno, pues casi como todo lo importante en la vida, llegas a las personas por casualidad, porque te van conduciendo. Escuché hablar a Óscar Gómez, el director de esta casa de él, me dijo, es un gran experto, llámalo, íbamos a hacerle un reportaje y cuando escuché cómo hablaba, la capacidad divulgativa que tenía, dije, lo tenemos que tener también con nosotros aquí en directo. La primera pregunta que le hago, doctores, ¿qué nos está pasando para que en los últimos años estemos teniendo el incremento que se está teniendo de personas con sobrepeso y sobre todo con obesidad? Yo creo que es curioso cómo la sociedad civilizada entra en esa dinámica de sobrepeso. Nos llamaba la atención hace años cómo en Estados Unidos el porcentaje de personas con obesidades muy importantes, obesidades mórbidas, eran llamativos en comparación con otras civilizaciones. Aquí manteníamos todavía un nivel de vida quizá con unos años de retraso sobre aquella sociedad y no se observaba tanto, pero vamos avanzando a pasos agigantados a una obesidad importante. Actualmente hablamos de sobrepeso, hay un ligero sobrepeso en la media, con lo cual estamos aumentando los riesgos de determinadas patologías, pero no nos encontramos todavía con esas obesidades escandalosas que existen en Estados Unidos y que van apareciendo también en Europa. Y es curioso eso, que te vas a culturas con menos desarrollo y no te encuentras esa obesidad porque hemos creado una necesidad en la comida. Yo estoy de acuerdo con eso que planteabas al principio, la comida rápida, el consumo nos llama mucho la atención, buscan lógicamente algo que sea muy placentero porque nos quieren vender, nosotros estamos deseosos de comprar y nos metemos en esa dinámica. Unido a factores pues eso, estrés, tenemos que descargar esa ansiedad, esa tensión de alguna manera y la comida es un ansiolítico fantástico. Fíjate que la imagen típica de la película es la persona que está, ya que no puede más, abre el frigorífico, coge una tarta de chocolate y se pone a darle cucharadas a la tarta. Entonces, yo creo que todos esos factores los que hacen que vayamos a una obesidad en la sociedad actual. Es curioso también cuando estamos abordando los datos, ¿cómo se plantea, doctor, que a más nivel de educación, menos obesidad y sobre todo a más nivel adquisitivo también menos obesidad? Pregunto, ¿la obesidad es cuestión de dinero, es cuestión de cultura, es cuestión de tampoco tener los dineros que se tienen que tener para ponerte en manos de un médico o de dietas o de...? ¿Dónde está? Porque esa paradoja es curiosa, ¿no? Dices, cuanto menos dinero tienes, al final estás comiendo peor y estás más obeso. Efectivamente, lleva razón. O sea, realmente, estábamos diciendo, se da en la sociedad civilizada, o sea, es curioso, pero la cultura más baja seguramente está en África y sin embargo en África no nos encontramos sobrepeso. ¿Por qué? Porque no hay el nivel de comida que podemos encontrar aquí y porque tienen una actividad física muy intensa y la cultura es la forma de vida, ¿no? Aquí, pues hemos llegado a un momento en que no tenemos un trabajo físico importante. Nuestros abuelos pues estaban carmacando las cosas en el muelle o estaban lavando en el río. Entonces, pues evidentemente ese trabajo era muy físico. Actualmente seguimos haciendo una dieta no similar a la de ellos, sino mucho más rica que la que hacían ellos porque, gracias a Dios, el nivel económico ha subido mucho y, lógicamente, no tenemos el gasto que tenían ellos. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos más capacidad económica, aparte de cultural, para comprender que es una barbaridad tener esos pesos porque va a influir en nuestra salud de una manera trascendente, pues vamos a un gimnasio, podemos dedicar unas horas al día a disfrutar, pues eso, de un ejercicio físico que nos apetezca y que nos venga bien y, por otro lado, seleccionamos y decimos, sí, voy a comer, pero voy a comer gourmet, ¿no? Voy a comer pequeñas cantidades de cosas que me gustan mucho y disfrutar del alimento de una forma razonable, no disfrutar de la cantidad de alimento. Estamos hablando de las cantidades inadecuadas. Quién más, quién menos tiene una idea, pues, bastante precisa de lo que es necesario tener en tu pirámide de alimentación. Todo el mundo sabemos que son fundamentales las proteínas, son fundamentales las verduras y las frutas, que los carbohidratos tienen que ser de ese triángulo. ¿Qué tendremos que decirle para las personas que estén en su casa y que te diga, pues yo no lo tengo claro, ¿qué tiene que contener en 24 horas? ¿Qué deberíamos de comer mínimamente una mujer o un hombre con una de las actividades normales de oficina que podríamos tener cualquiera de nosotros? Como decía, la dieta tiene que ser una dieta equilibrada, tiene que contener de todo. Si nos faltan principios inmediatos, lógicamente vamos a tener una deficiencia. Entonces, en un día solo no podemos comer todo realmente. Es preferible tener una dieta equilibrada por la variedad de la dieta. Entonces, es muy importante esa variedad en el tiempo. En una semana, pues, lo ideal es no haber comido ni un día lo mismo que el anterior. La persona que se alimenta a base de pizzas, pues, evidentemente, está comiendo todos los días lo mismo. Entonces, tiene que conseguir que haya muchísimas frutas y verduras. El hidrato de carbono de bajo poder energético, la fruta y la verdura, debe de estar presente siempre en nuestra alimentación. Entonces, escuchábamos siempre aquel anuncio que decía cinco raciones de verduras y frutas al día. Eso es real, eso debemos de hacerlo. Debemos introducir proteínas dependiendo del gusto de cada uno y dependiendo de la salud de cada uno. Tendrá más contenido en carne, tendrá más contenido el pescado. El pescado es más sano que la carne a la hora de abusar de él, pero no es que la carne no se debe de comer, hay que comerla en medida razonable. La leche, yo recuerdo cuando estudiaba que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aconsejaba consumir un litro de leche al día. Hoy día hablan de 250 mililitros, o sea, de un cuarto de litro al día como cantidad correcta. ¿Por qué? Pues porque la leche aporta muchísimas cosas que son muy buenas, pero también aporta grasa, también aporta hidratos de carbono de más poder energético. Entonces, debemos de reducirlo porque tenemos una sobrealimentación. Y sí restringir mucho, mucho, mucho el contenido de hidratos de carbono de alto poder energético. Dulces, refrescos con azúcar, todo ese tipo de cosas lo que están provocando en el organismo es un aumento de la glucemia, que por el metabolismo de los azúcares aumenta la insulina y después provoca una hipoglucemia. Con lo que hay es más apetito y más ganas de comer todavía cuando hemos comido una ingesta abundante, sobre todo en sustancias con hidratos, con azúcares, ¿no? Con hidratos de carbono. Es curioso eso, es decir, tú te vas a una merienda y te tomas un trozo de tarta de chocolate y luego te entra más hambre. Claro, porque hay un momento en que el organismo siempre intenta nivelar todo, ¿no? Entonces, subimos el nivel de azúcar que hay en sangre y el organismo se defiende inmediatamente segregando insulina para bajar ese nivel de azúcar. Pero no llega realmente hasta la línea basal, sino que la sobrepasa un poco y entramos en una hipoglucemia, que si esperamos suficiente tiempo, solamente habrá una liberación de glucagón para volver a esa línea media. Pero si no esperamos el suficiente tiempo, en ese momento que tenemos una gran necesidad de algo dulce, pues evidentemente nos vamos otra vez, cogemos algo dulce y volvemos a hacer otro pico de glucemia. Entonces, yo digo siempre que esos azúcares tan energéticos debemos intentar pasar el mono, ¿no? Dejar pasar una semanita, diez días sin probarlo y después casi no se nos apetece. Entonces, tomarlo con mucha moderación. Hay personas muy adictas a ese dulce. Y eso es una mala alimentación porque aporta una gran cantidad de energía que después nos gastamos. Si me dices, bueno, es que, vamos a ver, estamos planteando un deporte profesional. Vale, pues si tú vas a gastar mucha energía, entiendo que necesites mucho hidrato. Mete pasta, que es más sana, mete arroz, mete una serie de productos. La legumbre nos viene bien a todos. Ese tipo de hidrato, lógicamente es un hidrato energético, pero aporta muchas más cosas, no solo el azúcar en sí. Entonces, eso es muy correcto en una persona que gasta esa energía. Pero incluso en los que no tenemos una actividad física tan intensa, debemos de moderar el consumo de ese tipo de azúcares y dejarlo dos, como mucho, tres días en semana, un plato de ese tipo de legumbres o de pastas o de arroz. De acuerdo. Hablamos de cantidades inadecuadas. Si habláramos de hombres y de mujeres, en una casa se estudia, y lo digo especialmente, bueno, casi siempre son las madres las que ponen de comer en casa. ¿Se debe de plantear comidas distintas y cantidades distintas para hombres y para mujeres? Yo creo que la comida distinta no. Las cantidades. Claro. Ahí hay cosas que añadimos al plato, pues muchas veces en una ensalada, pues unos brotes de soja, pues pueden venir bien en una determinada edad de la mujer y el hombre no tiene por qué servirse ese brote de soja y se toma la misma ensalada. O sea, podemos hacer combinaciones, lógicamente, buscando tener cada uno el aporte necesario de determinadas, pues esos, sales minerales, vitaminas, que son distintos realmente en el hombre y la mujer. La energía siempre es más importante en el hombre, pero eso se puede hacer, pues en el plato principal, comer más cantidad, evidentemente. Entonces, sí más en la cantidad que en la calidad. Yo la calidad pienso que prácticamente puede ser idéntica a la de una mujer y a un hombre. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo, doctor, son los pequeños. Estamos viendo mucha cantidad de niños con cinco o seis añitos no más que empiezan a tener un sobrepeso importante con todo lo que eso conlleva, no solamente con el deporte, como estamos viendo ahora mismo en las imágenes, porque no estás a la altura de física de otros chicos, como también con el tema del moving, del acoso, de los complejos, etc. ¿Por qué no son muy conscientes los padres a la hora de educar en esos niños que es fundamental que ese niño tenga un peso sano? Es muy difícil, o sea, es la sociedad. A mí me gustaría, precisamente a los psicólogos que van a estar después en la mesa, preguntarle muchas veces qué daño nos están haciendo la falta de juegos, los aparatos electrónicos, las consolas, los teléfonos móviles, etc., etc., porque están provocando que el niño no tenga actividad física. Los niños antes jugábamos corriendo, jugábamos saltando, jugábamos a juegos que tenían una actividad física. Ahora mismo los niños los ven sentados jugando con la consola o en la televisión. Entonces, hay muy poca actividad física y no hay cultura de la actividad física. Pero encima de eso, también yo creo que es un reflejo de la sociedad, hemos sido muy permisivos con nuestros hijos. O sea, hemos dejado que nuestros hijos, quizás porque en nuestra infancia no teníamos determinadas cosas o teníamos una educación muy férrea, hemos intentado dejarlos que hagan lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren muchas veces es una chuchería y le damos una chuchería para que se callen y no nos den la lata y no lloren. Y los estamos mal acostumbrando desde niños, no solamente a conseguir lo que quieren, sino a hacer una mala alimentación. No quiero verduras. Y el niño no toma verduras. Y yo cuando no quería espinacas me tenía que llevar el bocado de espinacas en la boca y por el camino al autobús del colegio dejarlo en algún sitio porque es que no lo podía llevar en la boca, lo odiaba. Pero si no me lo comía, lo que tenía para cenar eran espinacas otra vez. Y yo eso no me parece tampoco correcto ni se lo haría a mis hijas, pero sí es suficiente el tener una educación de los niños y decirles es que hay que comer verduras. No puede ser que tú dejes la verdura y te comas después un bocadillo. Si tú quieres el bocadillo tienes que comer un poco de verdura también. Entonces, poco a poco vamos teniendo esos sabores. ¿Cómo se hace? Ha tocado un tema interesante con el tema de los pequeños porque los mayores luego lo abordaremos, pero en los pequeños cuando te dicen no me gusta la lechuga, tú dices, bueno, no me gustan las espinacas, eran muy normales los niños. Vale, pues te puedo entender que no te gustan las espinacas, pero te voy a hacer probar la lechuga, por ejemplo, con pollito, con alguna historia. ¿Cómo le tienes que hacer, cómo tienes que intentar hacer que el niño entienda que es necesario para su cuerpo? Eso es complicado muchas veces. Es muy complejo, es muy complejo, depende de la edad del niño, depende de una serie de cosas. Pero yo creo que en el niño lo que mejor funciona es el concepto de he tenido un sacrificio, me he comido la lechuga, dame un premio. Entonces, el premio no puede ser comida, no puede ser una caña de chocolate, porque si no el niño lo que se come es tres pedacitos de lechuga para comerse después una caña de chocolate. Entonces, el premio puede ser jugar con él un rato esa tarde, es algo que a él le hace mucha ilusión hacer con nosotros y no solamente nos uniríamos más al niño, sino que además de eso estamos consiguiendo que el niño nos vea a nosotros comer, comer con él, comer ese alimento que a él no le gusta, ver que es normal y después hacer una actividad con ello. Está recompensado y acaba comiendo y acaba adaptándose mucho más a la comida de los adultos. ¿El hecho de que cocinemos con los niños realmente les enseña a valorar el proceso y a comer mejor? Yo estoy convencido de que sí. Es peligroso, hay que tener cuidado, lógicamente hay fuego, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta, pero teniendo unas medidas de precaución con el niño para que no vaya a resultar lógicamente lesionado, es muy importante que el niño vea lo que está comiendo y comprenda lo que está comiendo y que comprenda además de qué está hecho ese alimento que le gusta tanto, porque muchas veces cuando lo comprenden, aquello que le gustaba tanto no le gusta tanto y entonces es bueno que el niño tenga ese concepto de qué me gusta esto, qué es lo que estoy comiendo realmente. Mire, pues estás comiendo eso. Yo siempre cuento anécdotas, a mí me encanta una anécdota que mi madre cuando yo era niño no era capaz de probar los caracoles porque se veía el bicho, o sea, ella veía el caracol exactamente y era incapaz de meterse aquello en la boca y dándome de comer, cuando estaba dándome de comer, se metió un bicho en la boca y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, y después dijo, esto no está blando como yo me lo esperaba y hoy día pues le encantan los caracoles, gracias a Dios todavía, le encantan los caracoles y disfruta enormemente comiendo caracoles. Entonces, son esas cosas que muchas veces nos repele el alimento, pero cuando vemos, realmente tenemos más contacto con él, tocamos y demás y al final acaban gustándonos cosas que no podíamos pensar que nos gustaban o al revés, dejando de comer cosas porque vemos que no nos gusta lo que tiene. Estoy comentándole eso, doctor, porque la anorexia está, estamos hablando y corríjame usted porque son muchos los datos que vemos en internet, pero estamos hablando de un porcentaje que podría ser del 1% diagnosticado y en torno al 3-4% que está cerca de la población española, cerca a la anorexia o a la bulimia. Es un porcentaje muy importante y en algunos casos es verdad que ahora mismo hay más concienciación, se trabaja muy bien, vamos a hablar luego con un psicólogo y el coordinador de la clínica bebé, pero las familias pasan verdaderos dramas porque hay una disociación absoluta entre la imagen que ella o él tiene, aunque también es verdad que solamente es un varón por cada 10 mujeres y la imagen que le escupe ese espejo. ¿Dónde tenemos que darnos cuenta de que hay un problema entre lo que estás comiendo, la estética, la sociedad? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Es esa cadena, doctor? El problema de los trastornos alimenticios, la anorexia, la bulimia, es realmente muy importante. Damos cifras pero desconocemos las cifras realmente porque, como bien decías, diagnosticado hay un 1%, pero es que sin diagnóstico hay multitud de trastornos alimenticios que son muy importantes. Y diagnosticarlo es dificilísimo incluso en la misma familia porque no nos damos cuenta del problema hasta que el problema llega a un grado que ya es difícil de corregir. Entonces, bueno, pues corregir un poquito. Yo digo siempre, si tenemos constancia, estamos al lado de nuestros hijos, con toda seguridad nos vamos a dar cuenta, igual que nos vamos a dar cuenta de cualquier comportamiento extraño que tienen. Evidentemente, la forma más fácil de darse cuenta es, pues eso, ver cuál es su conducta a la hora de comer. Si están rechazando el alimento, si están comiendo poco porque les obligamos, pues eso nos debe de hacer sospechar. Entonces, ante la sospecha, seguirlo más de cerca para observar si vomita, observar ese tipo de comportamiento. Y acudiendo a un profesional con una analítica se puede ver lógicamente si hay esa dinámica de vómitos, etcétera, etcétera. Pero ahí sí que decías tú antes, ¿qué culpa tenemos los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación, no sé cómo decirte. Todo, el cine, la música, las modelos, los diseñadores. Efectivamente, hemos llegado a unos modelos, a unas formas que todos queremos tener, pues excesivamente delgados, hemos llegado y cuesta mucho trabajo eso. La dinámica de perder peso es una dinámica a muy largo plazo, es una carrera de fondo porque tenemos que cambiar hábitos, porque entonces lo queremos conseguir ya. Vivimos en una sociedad que lo queremos tener todo ayer, no mañana. Entonces, es muy difícil. Entonces, se cogen caminos drásticos, como hay un efecto rebote, acaba cada vez más haciendo un trastorno. Apoyo, lógicamente, buscar profesionales. Cuando se ve un problema de este tipo, lo más importante es buscar profesionales. Porque aunque creamos que la familia lo vamos a resolver, lo que hacemos normalmente es empeorarlo. Entonces, cuanto antes se tome la decisión de acudir a un profesional, a un psicólogo, a un experto en el tema, muchísimo mejor en todos los sentidos. Está hablando usted de dietas milagros, dietas ducan, la del aguacate, la de la piña, la de la uva, la de las frutas, las líquidas, las sandías, todas las que tú quieras ver y un poco más. ¿Qué está pasando con el tema de las dietas milagros? Bueno, yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, operación bikini, tengo que perder cinco kilos en tres días. Es que eso es imposible, ¿no? Bueno, pues voy a hacer una barbaridad, me voy a quedar sin comer tres días. Bueno, pues sin comer tres días, lo que te vas a buscar es una desnutrición. Gracias a Dios, de tres días, pues no tiene importancia ninguna. Pero cuando eso lo mantenemos en el tiempo, encima tiene mucha repercusión metabólica y es muy importante no llegar a una dinámica de ese tipo. La dieta del señor Ducan es una dieta que se hizo famosa, por lo mismo, por una serie de campañas de publicidad, donde aparecieron unos libros en el mercado que fueron bestsellers de, no sé cómo se dice eso, pero libros no narrativos, no novelas, y fue bestseller. Y bueno, la comunidad científica, es que no hay fundamento científico en esa dieta, entonces, ¿por qué la siguen tantas personas? Se perdía peso, doctor. Sí, sí, no lo dudo, pero ese peso que se perdía no era real. En primer lugar, dábamos lugar a una bajada de la masa muscular, que era la que provocaba esa pérdida de peso, y esa bajada de la masa muscular producía una cetosis, producía una formación de cuerpo cetónico, que es perjudicial para el organismo cuando se mantiene. Entonces, como decía antes, si vamos a mantenerla nada más que unos días, no va a tener repercusión, pero si había personas que querían perder más peso y mantenían ese tipo de dieta un mes, dos meses, se buscaban realmente problemas de salud por haber estado con esa dieta tanto tiempo seguido. Yo siempre digo que la dieta milagro es fácil de descubrirla, ¿no? O sea, una dieta que te prohíbe cosas, eso no es una dieta. O sea, no podemos prohibir nada de una dieta, podemos controlar el consumo de algo. Pero si yo no puedo comer nada de hidratos de carbono porque es una dieta rica en proteínas y rica en grasas, no es una dieta correcta, nos está haciendo daño con toda seguridad. Si hacemos una dieta proteica pura, donde no tomamos, como puede ser la dieta del señor Ducan, ¿no? Donde no tomamos nada de hidratos de carbono y donde no tomamos nada de grasa, pues estamos teniendo realmente un problema importante de salud. Estamos hablando del mal que están haciendo los medios de comunicación y quería compartir con usted, doctor, cómo, bueno, pues el otro día en el hormiguero Pablo Motto le dijo a Isabel Prezle, todo el mundo está pendiente de qué crema utiliza y de qué toma para tener la edad que tiene y tener el cuerpo que tiene, ¿no? Y entonces habló de su batido verde que cuando lo estaba viendo decía, chispa más o menos, y se lo comentaba y nos reíamos, es el gazpacho de toda la vida de mi madre pero sin pan y con poquito aceite. Pero, ¿qué estamos haciendo para que estemos machacando nuestra dieta mediterránea y paguemos 9 euros por un vaso de gazpacho más verde? Es el tema, ¿no? O sea, vivimos una sociedad de consumo y la sociedad de consumo es lo que trae. Pedimos cosas que hagan un milagro y los milagros, pues desgraciadamente existen en la iglesia, existen en otros, pero no existen dentro de la, ni mucho menos de la pérdida de peso. O sea, la pérdida de peso no se consigue haciendo un acto heroico de decir dos días sin comer. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener es una conciencia de que si existiese algún producto, alguna, algo, alguna máquina que nos permitiera eso, estaría con los medios de comunicación que tenemos difundido en todo el mundo. Yo vi un anuncio de unas plantillas para adelgazar y yo decía, Dios mío, si poniéndome unas plantillas yo adelgazase, pues imagínate, ¿dónde habrían llegado esas plantillas? El señor que hubiera diseñado eso sería premio Nobel con toda seguridad. No, no existe eso. Doctor, y perdóneme que le interrumpe, pero cuando ha dicho eso se me ha venido a la cabeza una reflexión. Es incomprensible que no tengamos algo que haga que realmente se pueda adelgazar y ahora pienso, ¿y cuántos millones de euros estamos dejando en el mercado por productos adelgazantes en todos los sentidos? Pastillas, laxantes, etcétera. ¿Estamos en la misma rueda de consumo diciendo que tenemos que estar delgado, que a la vez tenemos que estar consumiendo todo eso, pero se evita algo que realmente nos hiciera adelgazar? Bien, yo creo que el concepto de adelgazar, el concepto del metabolismo que hablamos, es tan importante que desconocemos todavía la gran mayoría. O sea, lo que conocemos es una mínima parte de cómo se controla la energía por nuestro organismo, con lo cual es difícil que lleguemos a día de hoy a una solución de tomar una pastilla o de una cosa similar. Pero igual que los medios de comunicación tienen su parte de culpa, los laboratorios farmacéuticos tienen también su parte de culpa. Investigan a aquellos productos a los que le van a sacar dinero. No les preocupa vamos a solucionar un problema de salud, vamos a solucionar las personas que tienen un problema de salud, sino ¿cómo puedo sacar dinero? Con una pastillita que ayude a perder peso. Y entonces, pues evidentemente lanzan continuamente campañas diciendo que si nos tomamos una pastilla maravillosa, pues vamos a perder tres kilos más a la semana. Y eso pues sale en los medios de comunicación, nos lo creemos. ¿Pero eso no es real? No es real, no es real. Los aceleradores de los metabolismo, los quemagrasas, los atrapagrasas, que se les llama. Vamos a ver, existen dos conceptos de pastillas que son reales y que nos ayudan. La fibra, la fibra va a ayudar siempre a que la digestión sea más correcta y por lo tanto vamos a perder peso, vamos a perder algo más de peso si añadimos fibra porque va a arrastrar una serie de productos en la digestión y vamos a aprovechar menos de esos productos. Y otra molécula que se llama orlistat, que no es un quemagrasa sino es un atrapagrasa, como decía. Pero no atrapa la grasa que tenemos nosotros en el organismo, sino la grasa que comemos. Impide la síntesis de la acción de la lipasa pancreática, de una enzima que rompe los ácidos grasos de tal forma que los convierte en ácido graso pequeñito que podemos digerir. Cuando los ácidos grasos, la cadena es larga, no entran en nuestro organismo. Si no actúa la lipasa, no aprovechamos esa grasa y se va, lógicamente, en nuestras heces. Entonces, esa molécula, que se llama orlistat, bloquea la lipasa, con lo cual no actúa y la grasa que comemos la eliminamos. Yo creo que es mucho más coherente comer menos grasa y no tomarse una pastilla. Pero serían esos casos donde podría tener una razón de ser. El resto prácticamente son inventos, efectos placebo. Yo estoy tomando una pastilla que me quita el apetito, como el apetito es muy psicológico y yo me creo que eso me está quitando el apetito, me quita el apetito. Pero ¿qué pasa cuando dejo la pastilla? Que ya no me creo que no tengo apetito, sino me creo que vuelvo a tener apetito y cojo el peso que había perdido y otros cuantos kilos más. Entonces, yo no puedo estar nunca de acuerdo con tomar una medicación para adelgazar, salvo que exista un concepto que hoy día no hay, que sea una medicación lógica, que no provoque ningún problema de salud y que realmente nos haga adelgazar. Doctor, sin quererlo, son las 11 menos 25 de la noche. Tenemos aquí a Chantal de la Cruz, a nuestra compañera redactora. ¿Qué tal en el cortijo? Muy bien, muy bien. Allí se está celebrando ese encuentro precisamente con los propietarios de los hoteles de Acur de España y de Portugal. Y bueno, muy bien. ¿Qué nos están diciendo por redes sociales que les quieren preguntar al doctor? Hay varios comentarios. Ya saben que se pueden poner en contacto a través de Twitter, arroba la lupa.ctv, la forma de contestar con nosotros. Y nos han ido trasladando algunas de las preguntas. Yo he trasladado unas pocas y vamos contestando, si nos parece. Una, por ejemplo, que nos decían, ¿cuáles son las claves para concienciar a los adolescentes sobre los riesgos de las supuestas dietas milagros? Bien, estábamos comentando precisamente eso. Es complicadísimo concienciar a un adolescente porque en las adolescencias somos rebeldes por naturaleza. Entonces, por mucho que nos digan, no nos lo vamos a creer. Creemos que nosotros tenemos la razón. Los adolescentes, ¿a qué me refiero? Yo ya no lo soy. Pero el adolescente va a pensar siempre que él tiene la razón, que no tiene la razón esa persona que le está intentando convencer. Y encima, como está consiguiendo un efecto a corto plazo, se queda encantado de esa dieta milagro. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado. La única forma es una concienciación en la educación, los colegios, los medios de comunicación. Todo eso es lo que tenemos que poco a poco trasladar en la sociedad para que cuando llegue el adolescente diga, no, no, yo no hago una dieta milagro que me voy a buscar después más disgusto que gusto. Entiendo también que dentro de todo ese entorno que tiene que concienciar un poco es la familia. Porque otra de las preguntas que nos hacían es, ¿está la familia olvidándose del factor social de la comida? Yo creo que sí. O sea, nada más que tenemos que ver la familia. Yo recuerdo siempre cuando pequeño, en mi casa, todos charlábamos en la mesa. Hoy día, supongo que lo verás más igual que lo veo yo, charlamos a través del WhatsApp en la mesa. Entonces, estamos devorando y escribiendo, devorando y escribiendo. No hay comunicación, no me fijo en lo que está comiendo el otro porque estoy pendiente de las 10.000 cosas que tengo. Entonces, el acto social de comer, que era tan bonito en la familia, que era la reunión de la familia, ha dejado de ser la reunión. Cada uno llegamos a una hora a comer, comemos lo que hay, da igual que esté frío, que esté caliente, no nos sentamos, comemos de pie. Todo eso es horrible. O sea, la comida debe ser un acto de familia. Y yo decía antes, el problema con los hijos es que no los educamos. O sea, que dejamos la educación en manos del colegio o en manos de los medios de comunicación. La familia tiene que implicarse en toda la educación, pero lógicamente la educación de la alimentación también muchísimo más. Estupendo. Traslado ya una última pregunta. ¿Por qué prevalece el culto a la imagen antes que el cuidado de la alimentación? Bueno, eso sería difícil. Eso sería para preguntarle a la sociedad. ¿Por qué la belleza, por qué la estética ha llegado a ser tan importante en la sociedad? Yo compruebo con mucha facilidad, porque vienen personas a mi consulta, a decirme, tengo que perder tanto peso porque estoy buscando trabajo y mientras tenga este peso no me van a contratar. ¿Y por qué una empresa no contrata a una persona que tiene un sobrepeso? Si es válida, si es... Bueno, pues porque hemos creado ese lacre social de que está mal ese sobrepeso, esa obesidad, y lo vemos como algo que es negativo cuando no tiene por qué ser negativo. Entonces, todo eso ha hecho que nos preocupe mucho más la estética que hacer una alimentación correcta. Hacemos alimentaciones horribles muchas veces tomándonos cualquier producto, como decía antes, la típica comida rápida porque no tenemos tiempo para otra cosa, y estamos pendientes de no aumentar el peso, pero no de si estamos nutriéndonos bien. Y después resulta que nos hacemos una analítica y tenemos una anemia porque llevamos sin comer en condiciones, pues hace un montón de tiempo. Entonces, pues es difícil, pero es la sociedad la que tiene que darle la vuelta. Eso es muy complicado hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Chantal. Gracias por tu trabajo. Doctor, cuando estabas diciendo lo del tema del trabajo, es muy interesante eso de tengo sobrepeso, no tengo el perfil que se está exigiendo, sobre todo si tienes un trabajo de cara a la galería. ¿Lo ha sentido usted así también en su consulta? ¿Más en las mujeres que en los hombres? Yo lo vivo, como decía, con mis pacientes. Yo tengo dos enfermeras, dos empleadas, y bueno, pues las dos se cuidan y están en un peso correcto. Pero no me preocupó en absoluto cuando iban a entrar en mi consulta el peso que tenían, sino otras características de la persona. Pero sí es verdad que si vienen muchas personas a perder peso porque necesitan, pues eso, algo en la sociedad que no lo tienen cuando tienen ese peso. O bien, pues una pareja, o bien, pues lógicamente, como decíamos antes, un trabajo o cualquier cosa, incluso muchas veces, un ascenso dentro del puesto de trabajo. Y por el sobrepeso están viendo que se están definiendo por otras personas en vez de por ellos. Entonces, es de verdad muy importante el culto al cuerpo que le ha dado la sociedad actual. ¿Y eso es una percepción del individuo o es real? Bueno, yo creo que es real en cierto modo. O sea, se magnifica evidentemente por el individuo que la sufre porque cuando se somete a algo de ese tipo, pues se da cuenta. Pero realmente la sociedad discrimina un poco en función del sobrepeso a las personas. No tenemos nada que ver que tenemos estándares y que una persona, por ejemplo, que tiene un sobrepeso no cabe en un asiento de un avión y ahí tiene que caber, no tiene más remedio. Entonces, pues evidentemente no va a tener la misma dinámica de vida que tiene la persona que no tiene ese sobrepeso. Hay muchos documentales, películas en internet, por ejemplo, sobre gordos. Se pone en Google, metes gordos, y hay muchísimas películas, documentales, etc. Y hay algunos de ellos que hablan, eres gordo por motivos más psicológicos y sociales que por el hecho en sí de la comida. ¿Qué hace una persona que se convierta en gorda? Decíamos, son hábitos de vida. O sea, evidentemente tiene mucho que ver la comida. La comida es importante. Pero tiene mucho que ver la relación de la persona con la comida. La comida no se puede plantear como la salida de nuestros males. Tengo un problema, me voy a comer. Acudo al frigorífico. Claro. Tengo una ilusión, tengo una alegría para celebrarlo, voy a comer. Entonces, usamos la comida como refugio para todo. Para escondernos en algún sitio, pues nos escondemos comiendo. Entonces, ese es el problema fundamental, la relación con la comida. Lógicamente esa persona tiene menos cantidad de gasto energético porque como tiene ese sobrepeso le cuesta trabajo caminar, le cuesta trabajo hacer ejercicio, le cuesta trabajo subir unas escaleras y empieza a entrar en una dinámica de cada vez hago menos. Y cuanto menos hace, pues menos está gastando y con menos que coma sigue engordando. Entonces, es un conjunto de todo. Hay que ver muchas veces la personalidad. Pero, curiosamente, hay un estudio en gemelos que son idénticos, en gemelos unicigotos, donde los gemelos iban a dos familias distintas, pues por cuestiones, por eso habían muerto los padres, y el que vivía en una familia que eran más delgado, mantenía siempre más delgado que el que vivía en una familia de personas obesas o de personas con sobrepeso. Sin embargo, había más relación entre ellos dos que entre ellos y las familias de adopción. O sea, hay una carga genética que parece la más importante en todo este aspecto. Lógicamente, si esa carga genética la echamos por tierra, porque, lógicamente, tenemos una cultura o una forma de comer completamente distinta del otro, pues al final hay una diversidad importante entre los dos. Pero era más importante, o sea, estaban más iguales los gemelos entre sí que los gemelos con sus familias en conjunto en ese estudio. Con eso tenemos que decir que hay que aceptar también las diferencias de los físicos de las personas, que todos no pueden estar unificados en ese patrón universal. Claro, yo eso no puedo estar más de acuerdo. No tenemos todos la misma altura. ¿Por qué tenemos que tener todo el mismo índice de masa corporal? Yo eso no puedo entenderlo. El peso ideal no existe en medicina. En medicina existen unos percentiles y existe una normalidad. Y el rango de normalidad oscila bastante. Lo que es importante es mantener un peso, lógicamente, con el que estemos a gusto, pero que esté dentro del menor riesgo posible de padecer enfermedades. Y eso es un rango amplio. Doctor, cuando estás diciendo el peso, una cosa normal, siempre se ha dicho, si mides 1,70 como hombre o 1,75, 75 kilos estarían bien. Si mides 1,65 como mujer, 65 estaría adecuado. ¿Eso lo deberíamos de plantear así? Es una aproximación. Es muy difícil medir. Yo siempre digo que decías antes la tiranía de los números. Aquí hay números, es horrible. El 1 con algo, quitarle el 1, era lo que hacíamos todos hace muchos años. Apareció una medida que se acerca mucho más a la realidad, que se llama índice de masa corporal, o BMI en inglés, donde medimos el peso en kilos dividido entre la altura en metros cuadrados. El número resultante de ese fácil cociente es un número que si es 20 sería el ideal, de 20 a 25 se considera normalidad, a partir de 25 sería un sobrepeso, y a partir de 30 sería una obesidad. Eso más o menos como trazo general. Entonces, con ese número nos acercamos bastante más a cómo estamos de peso que quitándole el 1, porque no es lo mismo la persona que mide 1,65 que la que mide 1,85. Pero realmente lo más importante es la cantidad de grasa que tenemos. Yo siempre digo, un culturista con mi altura y con mi peso no tiene ni un gramo de grasa y a mí me sobra un poquito. Entonces, quiere decir que si tenemos más masa muscular podemos tener el mismo peso o incluso un peso superior y tener menos cantidad de grasa. Por lo tanto, es un peso correctísimo a pesar de que sea más alto del que estábamos estableciendo. Doctor Rodríguez Abascal, cuando va una persona a su consulta, ¿qué es lo que quiere buscar en usted? ¿Solamente un doctor, a un psicólogo, a un amigo, a alguien que le acompañe? Yo creo que un poco eso, ¿no? La figura del confesor se ha perdido, no se me entiende mal en el aspecto religioso. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Pero necesitamos un apoyo de alguien y ese apoyo a la hora de perder peso es fundamental, es trascendentísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos tener en la consulta a un psicólogo además que hable media hora con la paciente todos los días, que sería lo ideal. Entonces, tenemos que asumir ese poquito de psicología para ayudar a los pacientes. Yo digo que cuando la persona no me viene en un tiempo más largo, siempre pierde menos peso. ¿Por qué? Porque no tiene esa vergüenza torera de decir que tengo que ir al médico y voy a haber pesado más. No me como esto, no, no. Dice, como no voy a estar dentro de un mes, no, pasan así, me como un poquito más. Y un poquito más. Y cuando te das cuenta, dices, es que perdí una semana, no he hecho nada porque no me he estado perdonando. Entonces, el apoyo, charlar. Yo, fíjate, muchas veces, recuerdo siempre a una paciente porque la quiero mucho, que perdía peso y le costaba trabajo. Y decía, es que a mí se me apetece un dulce. Si yo me pudiera comer un dulce, yo le decía, venga, si la semana que viene me pierdes tanto, yo te voy a dejar que te comas un dulce la semana siguiente. Y perdía el peso para después comerse el dulce. O sea, en ese sentido, ya te digo, hay que buscar las cosquillas de cada uno y yo creo que un poco eso es lo que vienen buscando los pacientes a la consulta. Y sobre todo ya, doctor, ¿se le puede obligar a una persona a adelgazar como a no dejar o a dejar de fumar? Yo muchas veces digo, ¿se puede convertir en un vicio? Es muy difícil. O sea, no podemos hacer algo con una persona que tiene que perder peso si esa persona no quiere. ¿Por qué? Porque hagamos lo que hagamos va a darle las vueltas y no va a perder peso. Entonces, nosotros tenemos que conseguir convencer a esa persona de que quiera perder peso. Si conseguimos eso, y eso sí se puede conseguir, vamos a conseguir el objetivo. Ahora, si la persona piensa que no necesita perder el peso, al final no lo vamos a conseguir. ¿El mito del gordito feliz existe o es una autocomplacencia? Yo creo que es más autocomplacencia que otra cosa. Se lo hemos puesto muy difícil. Hay mucho, como decíamos antes, desde la infancia es el gordito, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Ya que soy gordito... Claro, ya a mí que me las den todas y por lo menos voy a disfrutar. Y quizá un poquito eso sí existe, pero no es cierto. O sea, no por estar más gordito somos más felices. Somos más felices y sabemos disfrutar de las cosas bonitas de la vida. Son las 11 menos 10 de la noche. Cuando entraban en el programa me decían, ¿cuántos más estás hablando? Digo, no tengo ni idea porque al final siempre digo 25, 30 minutos, siempre me voy mucho más. Quiero ayudar, quiero que esto sirva para ayudar a todas las personas que tienen sobrepeso y que le están mirando ahora mismo. ¿Qué le tendría que decir a una madre o padre que tienen a un niño en su casa que saben que tiene sobrepeso? Y lo normal sería que ellos también lo tuvieran si en una casa, los hábitos son de comer mal, pues evidentemente el niño lo reproduce como espejo y el que está mirándolo diciendo yo sé que tengo que perder peso pero me hace falta un motivo, un aliciente, ¿qué les diría? Yo a las familias les diría mucho cariño. O sea, si tenemos cariño a nuestros hijos tenemos que hacer todos por ellos y si el niño tiene que perder peso tendremos que ser capaces nosotros de perder peso nosotros para que el niño coja esas buenas costumbres y pierda peso. Y cuando nos ve a nosotros sacrificándonos y diciendo no, 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 que quiero estar mejor verás como el niño también copia eso igual que ha copiado antes el comer más de la cuenta. Entonces, el cariño es lo más importante en relación familiar y es lo que debemos de volcarnos. Si le damos todo el cariño al niño seguro que el niño va a perder peso. La persona que quiere perder peso lo que le digo es que se puede que lo que hay es que dar con eso que nos llega. Yo digo siempre es que no existe una dieta ideal. ¿Cuál es la dieta ideal? La que se adapta a la persona que la está haciendo. Entonces, no debemos de cansarnos de buscar cuál es la mejor forma de perder nosotros peso que al final lo vamos a conseguir y la recompensa es la salud o sea, es lo más importante. Lógicamente hemos estado hablando de la estética de la sociedad pero no debemos olvidar que el problema del sobrepeso es la salud que es lo que sí que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál ha sido el reto por el que se ha sentido más orgulloso? Es decir, ¿ha cerrado la puerta a una paciente y se ha sentido ¿ha merecido la pena estudiar por todo esto? Yo tengo algunos casos tengo un par de casos de personas que han perdido más de 60 kilos en mi consulta que ya no veían otra solución que meterse en una cirugía bariátrica en una cirugía para reducir el estómago en fin para hacer una mala absorción intestinal y que bueno que tocaron a mi puerta igual que habían tocado a muchas porque un amigo les dijo pues yo he estado en tal sitio y me ha ido muy bien y vinieron a mi consulta y esas dos personas las recuerdo pues eso entrañablemente porque porque cambia sus vidas ¿no? o sea hoy día son personas felices y estaban completamente acomplejadas no eran capaces de subir un tramo de escalera porque les provocaba pues eso asfixia no eran capaces de tener esa dignidad de reposo prácticamente. Entre hacerte la operación de reducción de estómago o optar por un bueno pues por un camino que es mucho más sacrificado pero que a lo mismo a la larga es más efectivo ¿cuál es la diferencia? Bueno yo porque está hablando de 60 pero mucha gente que es que tiene que perder incluso más. Claro, claro yo siempre insisto en lo mismo aquí el problema fundamental es lo que decíamos antes ¿no? la relación con la comida bien si esa persona cuando le dejan sin poder comer o porque hace un tratamiento de un balón intragástrico y cuando come se le queda un nudo en el estómago y no puede seguir comiendo esa persona deja de comer con ese motivo porque no deja de comer sin ese motivo o sea cuando hace eso es porque no puede bueno es que ¿por qué no hacemos un cerclaje mandibular? ponemos igual que hacen los traumatólogos los masilofaciales ¿no? que ponen cuando hay una fractura de mandíbula importante lo que hacen es poner unos alambres para que no se pueda abrir la boca y la persona pierde peso claro que pierde peso si no puede comer entonces bueno ¿por qué no hacemos una cosa esa para que la persona no pueda comer? es que dejar de comer es tan fácil como decir lo tengo que dejar yo que he sido capaz en mi vida de hacer esto de hacer lo otro cada uno hemos hecho cosas importantes en nuestra vida que no voy a ser capaz yo de dejar de comer me pongo en manos de un profesional que me oriente y yo esto lo consigo y si uno tiene ese planteamiento consigue no 60 kilos más kilos yo tengo algún paciente que también ha perdido algo más de esas cifras pero no es tanto la cantidad de lo que se quiere perder sino la relación con la comida a partir de ahí a lo largo de toda tu vida y no solo con la comida sino con los hábitos de vida con el deporte con la salud con en definitiva eso el tener una vida mucho más saludable el comer sano es importante pero también el hacer ejercicio en fin todo lo que conlleva doctor para ser sevillista me ha caído bien que lo sepa ha sido te veía vestido de rojo no podía ser de otra manera ha sido un placer de verdad estar con usted aquí compartiendo este bueno pues está ahora casi en directo sé que usted es un amante del deporte ha hecho casi de todo ahora le va por el pádel y del cine del cine también español de celda 211 que sabemos que tiene una relación muy especial hasta ahora ¿qué película nos recomendaría? ¿cuál ha sido esa película que dice la tienen que ver? bueno es es difícil dar una una película porque porque cada uno tiene un gusto distinto ¿no? entonces me pones en una una película que para usted ya ha sido fundamental para mí por lo que implicó en mi familia con mi hija mayor y demás los juegos del hambre los juegos del hambre fíjate que te pongo una película que no es en realidad de mucho contenido pero pero me fue genial con mi hija y mira por dónde que tiene que ver con el tema ¿y por algo especial? ¿no lo puede compartir? no, no, no por la ilusión que tenía ella por verla por cómo vivió aquella película porque había leído el libro para verla en fin por eso por cariño por compartir al fin y al cabo por compartir el cariño con la familia doctora ha sido un placer sé que voy a llamar a su puerta va a ser mi reto del verano y lo compartiremos aquí con todos ustedes muchísimas gracias como siempre por estar aquí bueno, muchísimas gracias a vosotros en todos los sentidos muchas gracias no se me vayan porque nos vamos a ir a publicidad pero después está esperándonos aquí ya diciendo venga que se van a comer todo el catering del mundo Manolo Salgado psicólogo clínico de CAIRIS Manuel Herrero cirujano plástico Teresa Tomé periodista especializada en género y Diego Solano coordinador del centro ABB para los trastornos alimenticios de anorexia bulimia y obesidad les dejamos de momento pero después de publicidad volvemos no se me vayan este programa está patrocinado por Milenium compañía número uno en seguros de caución que se me vayan no se me vayan no se me vayan